Hoy completa seis días desaparecido el patrullero de la policía Jairo Díaz aquí en Bogotá. Vamos en vivo con Juliana Moncada, ella está en la sede de la policía metropolitana. ¿Qué detalles se conocen, Juliana, de estas investigaciones? ¿Cómo avanzan? Buenas tardes, Luz Helena. Pues mire, lo último de esta investigación es que los dos compañeros que fueron sometidos a la prueba del polígrafo, estuvieron con el patrullero Díaz antes de desaparecer, esta prueba salió negativa. Entretanto, el intenso operativo de búsqueda en la localidad de Usaquén continúa por parte de los organismos de socorro y las autoridades. Recordemos que hay una recompensa de 20 millones de pesos por información que den sobre el paradero de este uniformado. El general Luis Eduardo Martínez, comandante de la policía metropolitana de Bogotá, confirmó que los dos policías pasaron la prueba del polígrafo, a la que se sometieron en el marco de la investigación por la desaparición del uniformado. La prueba no ha arrojado ningún resultado que nos lleve a sospechar de alguna actuación de nuestros policías. Eso está dentro de los procedimientos normales institucionales. Además, sostuvo que la sangre que se encontró en el cerro no es del patrullero, según se pudo establecer después de realizar el cotejo con el ADN del padre del uniformado. Porque los rastros de sangre que se encontraron en el sector no son rastros de sangre de un ser humano, es animal. El gigantesco operativo de búsqueda continúa en la localidad de Usaquén. Más de 150 hombres de organismos de socorro permanecen en la zona abusando una pista sobre el patrullero de 24 años. La línea de emergencia 123 ha recibido llamadas de Neiva, Barranquilla y Bogotá, de ciudadanos con supuesta información sobre la suerte del patrullero, sin lograr resultados positivos. A esta hora se genera otra noticia aquí en el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá. En las últimas horas fueron capturados los dos presuntos responsables del múltiple homicidio que se llevó a cabo el 6 de enero en la localidad de Usaquén, en enfrentamiento entre las bandas criminales Los Pascuales y Los Luisitos. A esta hora se está legalizando la captura de esos dos presuntos homicidios. Esta es la información desde el centro de Bogotá, Juliana Moncada, en Noticias Caracol.